Yo estoy una chica loca Yo estoy una chica loca Yo estoy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo estoy una chica loca Ven y besa mi boca Fiesta es caliente Yo estoy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Yo estoy una chica loca Ven y besa mi boca Esta noche es caliente Eh, 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 eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!